Por segunda ocasión, la capital del país será la sede del Bogotá Fashion Week. Del 17 al 20 de mayo, tres puntos icónicos de la ciudad, como lo es el aeropuerto, el Museo Nacional y el Museo del Chico, reunirán lo mejor de esta industria junto con otros sectores económicos que le darán mayor categoría a este importante evento. Seguimos construyendo moda en Bogotá. Este año el Bogotá Fashion Week llega mucho más fuerte. Tenemos una estrategia de ciudad donde el turismo, la manufactura, la industria textilera, la gastronomía y todo lo que mueve la ciudad van a estar en esa plataforma de moda. Diseñadores de la talla de Amelia Toro, Farid Ramos, Isabel Henao y Juan Pablo Socarrás hacen parte del grupo de los 15 escogidos que nos deleitarán con sus diferentes colecciones. Esta oportunidad voy a mostrar como siempre mis raíces, mi identidad y lo que más importante es el trabajo con los artesanos colombianos que es mi ADN y lo que me identifica a nivel mundial. Por primera vez voy a experimentar mucho con el color, entonces la verdad creo que me va a salir un poco como de mi lado seguro. Entonces nada, estoy muy contenta. Hubo mucha exploración de siluetas, muchos estampados inéditos, bordados. Entonces creo que es una colección muy rica en muchas texturas y apliques. Entonces espero les guste mucho toda la propuesta. En esta versión los nuevos talentos tendrán un lugar muy especial en las diferentes pajarelas. Un concurso que hicimos donde escogimos entre muchos participantes que llegaron inspirados en Bogotá escogimos los cinco mejores propuestas que van a tener un desfile aquí en el aeropuerto y se van a escoger dos ganadores que se van a ganar unas becas para estudiar por fuera. Colecciones de otoño, invierno, desfiles y España como país invitado permitirán que el Bogotá Fashion Week se convierta en uno de los eventos más importantes de moda en América Latina.